Los Amos de Nuevo León te presentan su nuevo lanzamiento a nivel nacional. ¡Fin de semana! Te llego el fin de semana, toda mi gente anda acelerada. Finalmente lo que estabas esperando de los amos. ¡Fin de semana! Síguenos en todas las redes sociales. Disponible en todos los formatos digitales. ¡Échale high! ¡Finizamos un fin de semana! ¡Descárgala ya! ¡Suscríbete al canal!